muy pero muy buenas espero que esté muy bien vamos con un nuevo vídeo tutorial hoy vamos a ver un blues surfer como dice la miniatura como es el título con nuestra armónica de dos no tiene muchas técnicas avanzada un poco los tuas y bueno utiliza las notas del 1 al 6 viene bien también para practicar un poco los graves y si no los usas tanto y bueno antes quería invitarte a que te suscribas al canal es totalmente gratis me da una gran ayuda para seguir generando mucho más contenido y me motiva mucho más y bueno vamos a ver el blues con nuestra armónica de dos que sería así tenemos ahí para empezar vamos de nuevo vamos de nuevo vamos a ir con las dos frases juntas seguimos entonces vale de nuevo seguimos tenemos ahí vamos de nuevo vamos a hacer la frase anterior y esta y seguimos vamos de nuevo Buenísimo Vamos a hacer una pasada a capela Después vamos a hacer una pasadita lenta Y para terminar vamos con la pasadita a la velocidad original Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Comenten si les gustó Y nos estamos viendo en los próximos videos Les mando un fuerte fuerte abrazo No olviden suscribirse al canal 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 No olviden suscribirse al canal